La veteranía es un grado en este tipo de ocasiones, pero yo creo que influye mucho el factor suerte. Gol, tira con más fría. Nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandar. Gol, también lo convierte en empate a uno. Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. El fortero está increíble. El fortero no le quitó el balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. La tiene el segundo lanzador de penaltis. ¡Y la paró! El fortero ha debido leer el pensamiento, sabía perfectamente dónde iba la pelota. El tercer lanzador se acerca al punto de penalti. ¡Faciliza de verdad para el guardameza! Quiso meterlo por el centro, pero no engañó el fortero. Conoce muy bien y lo paga fácilmente. Ya estamos en el ecuador. Sucó bien y el balón va a ser agregado. Gran precisión en el disparo. Ambos equipos a un solo penalti de distancia. Así se lanza un penal y engañó totalmente al portero. Se aproxima el cuarto lanzador. Lo mandó directamente al fondo de la red. Y no deja que sus níveis le traicionaran. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. ¡Y la paró!